Hey, ven a bailar con este ritmo a hacer un tra tra Ven a te va a robar y toda la noche a sandungia Hey, ven a bailar con este ritmo a hacer un tra tra Ven a te va a robar y toda la noche a sandungia Esto se activó pa' todas las discotecas Quiero bailar contigo, muévete muñeca Bailando en la disco con un poco de alcohol Sintiendo los cuerpos ardiendo en calor Vamos a prendernos a un nivel candente Que todo el mundo sienta como se goza un ambiente Solo siente el ritmo que es muy pegajoso Algo incomparable, super delicioso Vamos a bailar lo que tenemos el flow Usando esta noche todo el mundo el low Vamos a beber olvidando las penas Agárrate tú una de esas mujeres bien buenas Vamos a bailar lo que tenemos el flow Usando esta noche todo el mundo el low Vamos a beber olvidando las penas Agárrate tú una de esas mujeres bien buenas Hey, ven a bailar con este ritmo a hacer un tra tra Ven a te va a robar y toda la noche a sandungia Entrando a la disco me robe la tensión Todo el mundo se asombra al escuchar mi canción Porque tengo el ritmo que los hace vibrar Y esta noche todo el mundo vino a bailar Vamos a conocernos al revés y al derecho Seamos solo amigos pero con derecho No te lo tome a pecho si digo algo indecente Quiero cosas contigo sin importarlo a la gente Este ritmo suave repito apretadito Pegado a la pared tirándolo pasito Palante y pa' atrás pero sin despegarnos Siendo uno del otro pero sin enamorarnos Noche de discoteca todo el mundo es ativado Si cierran aquí nos vamos para otro lado Nos vamos de remate hasta que salga el sol Y que sigan gritando todo el mundo el low Palante y pa' atrás con todos los ritmos Palante y pa' atrás siendo nosotros mismos Vamos a bailar todo el mundo el low Vamos a bailar todo el mundo el low Palante y pa' atrás con todos los ritmos Palante y pa' atrás siendo nosotros mismos Vamos a bailar todo el mundo el low Vamos a bailar lo que tenemos el flow Ey, ven a bailar con este ritmo Hacer un trap trap nena Te va a robar y toda la noche asando un día Ey, ven a bailar con este ritmo Hacer un trap trap nena Te va a robar y toda la noche asando un día Ey, ven a bailar con este ritmo Hacer un trap trap nena Ya tu sabes que soy yo Palante y pa' atrás con todos los ritmos Y toda la noche asando un día Ey, ven a bailar con este ritmo Hacer un trap trap nena Te va a robar y toda la noche asando un día Partiendo, zumbando Colombia, representando The new type Ya tu sabes, bye Pongalo en la disco Gócelo, muévelo, báilalo, muévelo Ey, vamos bailar, vamos bailar Vamos bailar